Y hemos tomado esta decisión de encadenarnos porque cumplimos tres años de servicio acá en el registro civil, prestándole servicio. ¿Qué área? Yo en un área de mantenimiento y áreas generales, y mi compañera en limpieza. Y de lo cual cinco personas ingresamos juntas y tres ya están con contrato de obra, y nosotros nos tienen con la promesa que ya va a salir, que ya va a salir, y no tenemos respuesta. Yo hace más de seis meses que estoy esperando la respuesta y no aparecen, y tuvimos que tomar esta triste decisión de encadenarnos. Pedimos disculpas a la gente por la molestia causada, ¿no es cierto? ¿Están cobrando? Yo no, yo trabajé los últimos seis meses sin gozo de sueldo. Los últimos seis meses que estuve acá prestando servicio no cobraba. ¿Su caso, señora? El mismo, el mismo del hombre. Hace tres años trabajamos acá y estamos esperando una respuesta. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les manifestaron? Porque los han visto aquí encadenados. Sí, ya hablamos con la directora, pero nosotros esto nos vamos a quedar acá hasta que tengamos una respuesta. Tenemos el expediente en casa de gobierno, pero no nos firman. ¿También en su caso no ha cobrado estos meses? No. Así que estamos esperando. No tengo otra cosa más. ¿Tienen familia? Sí, tengo tres hijos. Por eso estoy acá. ¿Su caso, Fabián? Tengo cinco hijos. Y sí, tomamos esta decisión y no nos pensamos mover hasta que no haya una respuesta favorable del gobierno. No. No hay völlig. Estado de familia, sí. ¿Cuál es tu años 297? No. Yo, no, no.